Terror y suspenso se unen en la pantalla grande con La Purga por siempre. la quinta parte de la saga ya está en los cines bolivianos tras un año de retrasos por la pandemia. la secuela reúne talento mexicano entre sus actores. La Purga por siempre aterrizó en las salas de cine de Bolivia, de la mano de Andrés Films y Universal Pictures. los amantes del género de terror ya pueden disfrutar de la quinta y última parte de la franquicia La Purga, que está basada en la exitosa entrega de 12 horas para sobrevivir del 2018. esta vez, Blumow se ofrece una innovadora propuesta sobre el cine de terror, que dejará a los cinéfilos con los pelos de punta. trama. los integrantes de un movimiento clandestino, que ya no se contentan con una noche anual de anarquía y asesinatos, deciden sumergir a EEUU en una ola de caos y masacres sin fin, hasta que nadie se sienta a salvo. Adela, Ana de la Reguera, y su esposo Juan, Tenochuerta, viven en Texas, él trabaja como peón en un rancho para la adinerada familia Tuquer e impresiona al patriarca del clan, llamado Caleb, Will Patton, generando celos y la ira del hijo y heredero Dylan Tuquer, Jos Lucas. durante la mañana después de La Purga, una banda de asesinos enmascarados ataca violenta ilegalmente a dicha familia, incluida la esposa, Cassidy Freeman, y su hermana, Leven Rambin. tras el hecho, los Tuquer se ven obligados a unirse con Juan y Adela para enfrentar a un país a punto de colapsar, que se une en un mar de caos y de sangre. las reglas se rompen cuando una secta de maleantes sin ley decide que la purga anual no se detiene al amanecer, sino que permanecerá por siempre. un gran punto final para esta franquicia, comenta Sandra Cortez, gerente de marketing de Andres Films. ficha técnica. género, terror y suspenso. elenco, Ana de la Reguera, Tenochuerta, Jos Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Hedda y Will Patton. director, Everardo Gout. escritor, James de Monaco. producción, Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, James de Monaco, Sebastian Calle Mercier. producción ejecutiva, Marcia. Brown, Everardo Gout, Jeanette Volturno. para ver detalles y más estrenos de Andes Films visita. página web Andes Films Bolivia, www.andesfilms.com.bo. facebook de Andes Films Bolivia, www.facebook.com weblink. instagram de Andes Films Bolivia, instagram.com weblink.